Música 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 Lo sucedido pasa Música Pero todo se olvida Música El bien que se recibe Mucho menos el mal Pueda que con el tiempo Cicatrice una herida Pero solo nos queda Recuerdo en la señal Por la señal De la Santa Cruz Que yo te perdoné Te perdoné Porque también amé Igual que amo Jesús Es imposible Ser distinto No lo fui No lo fui Hoy soy feliz Te perdoné Por la Santa Cruz Música 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 Por la señal Música 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 Es imposible Es imposible Ser distinto Música 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 Música